Mercadista, ¿cómo estás? Marco por aquí nuevamente, para una nueva sección. Vamos a estar viendo ahora lo que es el parlante callejero. El parlante callejero es un vehículo que anda en las calles con un parlante divulgando las promociones que tienes para hacer, ¿no? Este vehículo puede ser un auto, puede ser una moto, puede ser una bicicleta, pero es importante utilizarlo. Se han visto incrementos hasta el 30% en las ventas a través de acciones específicas solamente con parlante callejero. Así que es una de las actividades más importantes del sector supermercadista y espero que nunca pierdas esta actividad de vista porque realmente es algo que ha trascendido los tiempos y sigue funcionando. Porque claramente existen muchos canales de comunicación con el cliente que se han ido perdiendo porque el cliente deja de estar en ese lugar. Por ejemplo, el diario, el periódico, las revistas, la tele, la radio, se ha estado perdiendo mucho. El cliente ya no está más en esos lugares. Pero, sin embargo, el cliente a través del perifonero, del parlante callejero, tiene un impacto muy importante porque el cliente sigue estando en sus casas. Entonces, cuando hacemos esa circulación con el parlante, llegamos al cliente indudablemente. ¿De acuerdo? Es costoso, es costoso, por algo tiene ese efecto, pero tiene una potencialidad de incrementar ventas muy grande. Y al tratarse de algo costoso, es muy importante que le prestes atención, que lo controles, que monitorees, fundamentalmente cuando haces con empresas tercerizadas. ¿De acuerdo? Entonces, este perifoneo, este parlante callejero, con esta publicidad, es más potente en ciudades pequeñas. Cuanto más pequeña la ciudad, más potente es. En el contexto de que más impacto causa. ¿De acuerdo? Cuanto más grande la ciudad, menor el impacto que causa. ¿Bien? Así que si tú vivís en una metrópoli, en una gran capital, estás en el centro de esa capital, el parlante callejero no es tan recomendado. ¿Bien? A menos que lo hagas muy próximo a tu zona de influencia. Pero va a tender a tener menos impacto que en las ciudades de menor tamaño. Y ciudades de menor tamaño estamos hablando de ciudades de 500.000 habitantes, 300.000 habitantes. Cuanto más pequeña, mejor el impacto que tiene. ¿De acuerdo? Debería ser diario, pero como mínimo debiéramos trabajarlo para los eventos. ¿Bien? Nosotros en nuestros locales tenemos eventos todas las semanas. Dos, tres veces a la semana tenemos eventos. Eventos de promociones, ¿no es cierto? Día de la carne, día del fiambre, día del pan, día de... etc. Tenemos diferentes eventos que los tratamos como tal. Los tratamos como evento. Cada día es un día importante para nosotros. No es que perdemos trascendencia, no es que perdemos interés o acción encima de ellos. Lo trabajamos fuertemente desde todos los años que estamos en este sector. Ya con este método, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que no podemos perder intensidad. No podemos perder intensidad. Todo el tiempo hay que estar con acciones. De lo contrario, la competencia te gana. ¿Bien? Entonces podemos hacerlo todos los días, pero si no podemos hacerlo todos los días por un tema de costo, como mínimo tenemos que hacer los días de las promociones, ¿de acuerdo? Para divulgar esas promociones que tenemos. Vamos a pasar entonces a seleccionar la empresa que va a hacer esta difusión. Podemos trabajar con la empresa tercerizada. Es costoso. Pero yo creo que en promedio, para darles una idea, la hora debe estar en torno a los 10 dólares. La hora de circulación. Entonces nosotros identificamos una forma de trabajar este tema que nos ha sido muchísimo más rentable. Porque nosotros lo que hicimos fue, en nuestros vehículos de entrega, en nuestros vehículos de reparto, de delivery, le colocamos un parlante con un pendrive con nuestra publicidad. Entonces, toda vez que el parlante anda en la calle, tiene la obligación la persona de estar con el parlante prendido. Entonces anda repartiendo mercadería, anda haciendo compras para el local, anda haciendo trámites para el local y está con el parlante publicitando. Y tenemos una publicidad 8 horas al día por el módico precio del sueldo del empleado. ¿De acuerdo? Así que es sumamente importante que puedas evaluar esta posibilidad de tener tu vehículo, ya sea una bicicleta, con un parlantecito divulgando tu empresa. Va a cambiar tu resultado. Créeme. Entonces, seleccionamos la empresa o definimos la forma que vamos a hacer esto. Lo ideal es hacerlo uno mismo. Tenemos que definir el sector por donde vamos a circular con ese parlante callejero. Recuerda que a mayor tamaño del local, más lejos me puedo ir. ¿Bien? Es así que un supermercado de mil metros cuadrados o más puede hacer publicidad hasta 6 kilómetros a la redonda. Pero en la medida que me empiezo a achicar como empresa, a medida que si tu empresa es más pequeña, la publicidad tiene que hacerse cada vez más próxima. Si tu mercadito es pequeñito, tendrías que hacer como máximo un kilómetro a la redonda de tu local. Porque la gente tiende a moverse menos cuanto más pequeño es mi local. ¿Bien? Eso es un sentido común. En cuanto al texto que voy a estructurar para poder difundir. Tengo que tener en cuenta de poner la dirección, el nombre del local, el horario de funcionamiento, mi teléfono. Y... ¿Qué otro apunto me estaba olvidando? Bueno. La dirección, el nombre, el horario de teléfono. ¿Verdad? Luego lo que tengo que hacer es colocar 5 ofertas, 5 productos que voy a estar ofertando en ese periodo. Digo los datos de la empresa, digo las 5 ofertas, luego vienen los datos de la empresa de nuevo, los datos de la empresa y luego meto 5 ofertas más. Y luego vienen los datos de la empresa de nuevo y ahí empiezo de vuelta. Lo que voy a difundir son 10 ofertas en total, pero van a estar repartidas 5 más datos de la empresa, 5 más datos de la empresa. Porque aquí en realidad, aunque el producto es importante, la oferta es importante, lo más importante es que el cliente sepa dónde está esa empresa, cuál es la empresa. Porque algo que puede pasar es que el cliente esté sentado en la plaza, pasa el parlante, dice, uy, qué buena la oferta que tiene. Y el parlante se va yendo, se va yendo, se va yendo, se fue y el cliente no llegó a escuchar dónde era la oferta. Perdiste el cliente. Entonces es importante mechar información de la empresa, oferta, información de la empresa, oferta. Ese es el circuito para poder hacer parlante callejero eficiente. Y los horarios a preferir son los horarios punta, de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Esos son los horarios más estratégicos para el parlante callejero. Son los horarios que la gente está o saliendo del trabajo, o saliendo de recoger a los niños a la escuela, o volviendo para casa. Son los horarios puntas que tú tienes en tu supermercado o en tu minimercado. Esos horarios tienes que estar con parlante callejero circulando porque te va a hacer un efecto extraordinario.